Hola chicos y bienvenidos a mi criptomundo, yo soy Daniel y hoy vamos a hablar sobre Clearpool Finance, vamos a ver sus nuevas actualizaciones y como pueden ustedes beneficiarse de este protocolo si es que tienen dólares que no quieren invertir y quieren tener como reserva y los quieren poner a trabajar. En mi opinión personal Clearpool es una de las mejores maneras de hacerlo, obviamente todo tiene un riesgo y es muy importante que investigues bien antes de utilizar este producto, pero les voy a explicar paso por paso como lo pueden hacer. Primero tienen que ir a la página de Clearpool Finance y aquí vemos, esto lo vimos la semana pasada también, han generado ya más de 500 millones de dólares en préstamos y el TBL en Clearpool es de 77 millones que es prácticamente igual a su market cap. Entonces, primero lo primero, aquí puedes poner tu Zipul en Staking, una cosa que le molesta a mucha gente y por lo cual mucha gente no lo hace, especialmente en la comunidad en español, es el Staking, el Staking de Zipul lamentablemente nada más está en la red de Ethereum, entonces si tienes Zipul tienes que tomar en cuenta que vas a tener que utilizar la red de Ethereum para poner Zipul en Staking. Ahora, si lo que a ti te interesa es utilizar el producto con dólares, ahí no tenemos ese problema, les voy a enseñar que pueden hacer, entonces tenemos aquí Launch App, le damos clic ahí para abrir la aplicación y aquí vemos el Lending, esto es todo lo que tiene que ver con los préstamos, aquí vemos los Credit Vaults que están activos, que son estos tres, los tres son en Avalanche, esto es para los Credit Vaults, esto es para los Credit Vaults de esto, he compartido mucho en Twitter, pero es prácticamente un producto extra de Clearpool institucional y nosotros podemos utilizarlo, aquí nos dan un APR de 24.25% de 24.25% anual en nuestros dólares, ahora vemos que el rating de estas empresas no son los más más altos, entonces hay un poco más de riesgo. Si no quieres estar en Avalanche, ahora vean aquí por ejemplo, Banksa te pide que tengas KYC, entonces eso tal vez no te gusta porque tal vez tengas tus dólares en tu Metamask y no quieras hacer KYC, es totalmente entendible, entonces todo lo que diga Required simplemente no lo vas a poder hacer si no quieres hacer KYC, pero como vemos la mayoría, de hecho nada más uno si te pide, entonces hay muchas muchas opciones, estos te pagan cada 30 días, estos cada 7 días y vemos aquí estos son los Dynamic Pools, esos son los Pools tradicionales y aquí vemos que hay más redes, tenemos Ethereum, todo esto es en Ethereum, tenemos Polygon, tenemos OP, tenemos Mantle y otra vez OP, ahora con OP y con Mantle, Clearpool tiene una promoción ya mucho mucho tiempo, que es que te da el rendimiento del 15%, por ejemplo este Adaptive Frontier te da en Mantle, te da 15.89% anual más un 15% anual de MNT, o sea del valor de ese pago, entonces cada semana vas a recibir MNT más el rendimiento de tus USDT, aquí vemos como en OP es un 2%, por ahora MNT es lo más atractivo porque puedes prestarle a esta compañía Gravity Team, puedes prestarle el dinero que quieras hasta 180 mil dólares, no creo que alguien le vaya a prestar eso, se podría hacer, pero no creo que eso sea real, pero digamos que tú les prestas mil dólares, pues bueno vas a recibir un 16% de rendimiento anual sobre esos mil dólares, más aparte un 15% de MNT, esto se debe a que Mantle Network tuvo una inversión estratégica en Zipul, porque se integraron a la red y les dieron un grant y este grant lo están utilizando para recompensar a la gente e incentivar a que utilicen la red de Mantle en Clearpool, ahora si vamos por ejemplo a Gravity Team que por ahora es el más atractivo, ahora es muy importante amigos que investiguen a esta empresa, si tú quieres prestarle a Gravity Team, pues es muy importante saber qué empresa es, este mira aquí tienen un 7 de 10 prácticamente, entonces no está nada mal, pero hay que saber de qué va esta compañía, porque al final estás arriesgando dinero de una u otra manera, al final todo puede pasar y estamos en cripto amigos, entonces hay que tener mucho cuidado, lo que sí les puedo decir de Clearpool con hechos, este, fue que el año pasado con lo que pasó de Alameda Research así, y que muchas empresas quebraron, este, Clearpool tenía de cliente a Alameda Research, de hecho creo que Alameda Research también invirtió en Clearpool, y Clearpool recibió un golpe muy muy duro, porque obviamente la desconfianza de la gente, yo incluyéndome, yo también estaba preocupado por el bien del protocolo, pero el protocolo mostró que realmente funciona como debe funcionar, porque se mitigó el riesgo y la verdad nadie perdió dinero, hubo noticias, se pueden encontrar en las redes para que se informen, y nada, entonces a pesar de todo lo que pasó, Clearpool no sufrió y ahora pues las condiciones de mercado son distintas, yo creo que si sobrevivieron eso, van a sobrevivir mucho más, esperemos que no, que no pasen cosas malas, pero bueno, una vez lo hayas investigado y digas, sabes que a esta, a esta empresa yo le quiero prestar, toma en cuenta, tú no tienes que bloquearlo por mucho tiempo, tú puedes bloquearlo el tiempo que tú quieras, es decir, vamos a cambiar la red, es decir, este, tú, este, quieres prestarle dinero a esta, esta empresa, aquí vemos que el 90% del pool ya está lleno, entonces han de quedar como unos 15, 16 mil dólares disponibles para prestarles, que recién no me acuerdo mal, estaban pidiendo 180 mil, sí, 180 mil, sí, exactamente, entonces aquí tú puedes depositar, sí, aquí yo no puedo porque no tengo dólares en la cuenta, pero aquí tú puedes depositar la cantidad de dólares que quieras, vas a llevarte rewards sensible, más aparte el rendimiento, y lo que te vas a llevar de MNT, aquí vemos que les hicieron un chequeo al equipo, tú puedes ver exactamente todo lo que, lo que Clearpool nos ofrece información, ya que Clearpool les hace el KYC a ellos para que entren al protocolo, entonces están siendo realmente un puente entre lo descentralizado y lo centralizado, que va a ser el puente del TratFi al DeFi, ¿no? De las finanzas tradicionales a DeFi, y así de simple amigos, ya nada más metes tus dólares, los vas a tener teniendo rendimiento, con esto te vas a proteger de la inflación, y aparte te llevas esas recompensas de MNT, ODP, cualquier cosa que te guste, a mí personalmente me gusta mucho Mantle, lo compartí con todos ustedes cuando hicimos el airdrop, la verdad es una red muy rápida, muy barata, una muy buena solución en capa 2 de Ethereum, y aparte es el token oficial de Bybit, entonces hay mucha, mucha, mucha confianza ahí, a mí me alegra que Clearpool haya tomado esta decisión de tener más redes, porque al final el futuro es multichain, y con esto me quiero despedir todos ustedes amigos, si no son parte de la comunidad, aprovecho para invitarlos este 13 de julio, al taller de análisis fundamental en la comunidad, en donde tenemos una clase de teoría, y una clase de práctica, en donde aplicamos todo lo aprendiendo de la teoría, para investigar e encontrar los mejores proyectos, les enseño paso por paso, como es que yo me topé por ejemplo con Clearpool, hace más de dos años, cuando el proyecto era joven, y como ha sido con todos los proyectos que he compartido con todos ustedes, hay acceso gratuito a la comunidad, si quieres acceder, no olvides de mandarme un mensaje directo por Twitter, eso es lo mejor, ahí te diré todos los pasos que tienes que tomar, para poder ingresar, y el acceso por ahora sigue siendo, o hay posibilidad de acceder de manera gratuita, si no puedes hacerte una cuenta de Bybit, no te preocupes, mándame un mensaje y lo arreglamos, con esto me despido chicos, muchísimas gracias por todo su apoyo, vamos a estar subiendo mucho contenido, porque estamos muy felices de estar de vuelta, y pues nada chicos, con esto nos despedimos, y nos vemos hasta la próxima, chau chau.